Están trabajando en este bonito barrio, San Pedro Jalpa, Azcapotzaxa. Ahí está para el mercado, Seco Mix, dice un saludo. Como dice Dios, deja pasar mis saludos. En esta gran oración para Sonido Terranova, y Carnalito Pencas, toda la banda de Granaderos Poniente, en el cine Mix, y en aquel Mix, ese Cáser, ese Cocorioco, toda la banda de Sacuante y Huaca que nos acompaña, directamente de Nicolás Romero, ¡sí señor! Jóvenes, vamos a continuar con un tema bastante sabroso, como el ritmo de la salsa, un tema que un canijo nos vino a pedir, y desde que llegamos no nos está pidiendo, y hasta nos trajo unas chelas, pero no chupamos. Este tema es especial para todas las mujeres malas, traicioneras, y las mujeres malas, y te andras, en el pabellón, jugámonos con el tema que nos dice, no quiero saber más de tus besos, en especial para la familia esta vez. Libertad, ánimo y Latina, S-s-s-sola, por un milagro si querés. Ahí viene lo rico, ahí viene lo que me gusta, no quiero saber más de tus cuchillos besos, ¡sí señor! Ahí está con mi canalito Y su percera del amor